El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dedicó su columna de esta semana en el diario Milenio, los derechos hoy, a la renovación del canal judicial, ahora Justicia TV. Luego de hacer un recuento por la historia del canal del Poder Judicial de la Federación, que comenzó hace 14 años, el ministro presidente señaló que este medio de comunicación ha buscado consolidarse como una ventana para la difusión de la labor jurisdiccional, la promoción de los derechos humanos, el conocimiento jurídico y la cultura. Subrayó que así como la sociedad ha cambiado, también lo han hecho las formas de comunicarse, por lo que es necesario renovarse y consolidar una mayor cercanía con las personas a las que sirve el Poder Judicial. Destacó que en esta nueva etapa, Justicia TV espera lograr un impacto más allá de la comunidad jurídica, pues busca atraer un mayor interés de la sociedad, particularmente de los jóvenes, a través de las plataformas digitales y las redes sociales, para lograr una verdadera interacción con las audiencias. En este sentido, aseguró que Justicia TV será un espacio para la información objetiva, veraz y plural, para el debate político, en el que tendrán cabida todas las corrientes ideológicas, políticas y culturales, así como un foro abierto a la participación ciudadana, en el que se dé voz a todas las minorías y grupos sociales. Poder Informativo Jesús Daza.